Música Vamos a hablar de la menopausia, pero antes de hablar de la menopausia yo quiero hablar de la menarquía. La menarquía es la aparición en la mujer de su primera regla, de su primer periodo menstrual. En España la etapa de la pubertad está considerada entre los 8 y los 14 años y en ese periodo es cuando aparece la menarquía. Comienza antes de aparecer los primeros cambios sexuales externos en la mujer y en el hombre, pero estamos hablando de la mujer y después aparece la menarquía y se terminan de dar los cambios sexuales externos y por supuesto ya los internos. Desde que aparece nuestro primer periodo hasta que tenemos el último es el periodo fértil en el que podemos ser mamis, podemos tener hijos. En el momento en el que aparece nuestra última regla, a partir de ahí se dice que tenemos la menopausia. Sin embargo, ha habido sitios en los que he leído que esa última regla es la que se llama menopausia. Pero todos entendemos como menopausia el periodo que viene después de haber tenido la última regla. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Cada mujer nace con un número limitado de óvulos en sus ovarios que van madurando cuando llega la edad fértil y cuando se acaba el último es cuando entramos ya en el periodo de la menopausia. Por eso hay personas, hay mujeres que este periodo les viene antes y mujeres que les viene después. Hay muchos, muchos factores que pueden dar lugar a la aparición de la menopausia. Lo que no se puede nunca es retrasar. Retrasar la menopausia no se puede. Sí se puede adelantar, pero no se puede retrasar. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los factores que afectan directamente a la aparición de la menopausia. Uno de los factores principales determinantes es el fumar. El fumar es uno de los factores que más afectan a los ovarios y, por lo tanto, van a afectar en la aparición de la menopausia. Puede ser que haya patologías, puede ser que haya enfermedades, puede ser que haya tratamientos médicos de otras partes de nuestro organismo que dan lugar a la retirada del periodo. Puede ser también que seas un deportista de alto rendimiento y se sabe que los deportistas de alto rendimiento pueden tener también alteraciones en su periodo. Y puede ser que también esté afectado por el grupo étnico al que perteneces e incluso la profesión a la que te dedicas. Todos estos son factores que pueden hacer que aparezca antes la menopausia. Hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y que no influye absolutamente para nada, que es la aparición de la primera regla, es decir, que porque te venga antes no se te va a retirar antes o porque te venga después no se te va a retirar después. El uso de anticonceptivos hormonales tampoco va a afectar, tampoco va a provocar que aparezca antes la menopausia. Y los embarazos, eso tampoco va a afectar a que te venga antes o después la menopausia. Nuestros ovarios, mientras que están produciendo los óvulos, también producen estrógeno y progesterona, que son las hormonas que controlan nuestra menstruación y nuestra ovulación. Cuando se acaban los óvulos, el organismo deja de producir estrógeno y progesterona. La desaparición de estas dos hormonas es la responsable de que aparezcan muchos cambios en nuestro organismo que nosotros nos vamos viendo que van apareciendo. Y ahora vamos a entrar dentro de los síntomas más llamativos de la aparición de la menopausia y los que pueden causar alteraciones no solamente físicas sino también psíquicas. Una cosa que sí quiero dejar muy clara. Yo voy a hablar de muchos síntomas que pueden aparecer en la menopausia, pero no todas las mujeres tenemos que padecer todos los síntomas. De hecho, voy a comenzar hablando de los sofocos y yo no he tenido ni un solo sofoco, ni un... esa fogara que se le llama aquí en Andalucía, ni uno. Y yo tengo ya la menopausia. Entonces, que quede muy claro que no todos los síntomas que voy a nombrar ahora tienen que ser sufridos por todas las mujeres. Es decir, no todas sufrimos todos los síntomas. ¿De acuerdo? Bien, el que acabo de nombrar, que es el más conocido de todos, son los sofocos, los sudores nocturnos, las ondas de calor absolutamente incontrolables que te dan lo mismo en verano que en invierno. Hay mujeres que empiezan a pasarlas antes de que les llegue la última regla y que incluso después de que se les ha ido la regla, después de que llevan dos años ya sin regla, todavía siguen sufriéndolas. O mujeres, como acabo de decir, como yo, que no he tenido ni un solo sufoco, ni antes, ni durante, ni después del último periodo. Divido a la disminución de la progesterona y de los estrógenos, hay unas alteraciones de la pared vaginal que se hacen mucho más finas, que se llama dispareunia. Y esto se traduce en que las relaciones sexuales puede ser que no sean tan placenteras como antes, puesto que produce cierta sequedad vaginal y también puede haber molestia a la hora de tener relaciones sexuales. Esto va acompañado de un deceso de la líbido, provocado también por el descenso de los estrógenos y de la progesterona. Vais a ver que voy a repetir esto mucho porque casi todos los síntomas están relacionados directamente con la desaparición en nuestro organismo de progesterona y estrógeno. Acompañando a esto y también este síntoma del que os voy a hablar ahora puede venir también dado por haber tenido muchos hijos o simplemente uno y sin embargo tu zona perianal se ve que pierde la musculatura, la fuerza y entonces hay pérdida de orina e incontinencia en este periodo. Esto tampoco le ocurre a todas las mujeres, también lo voy a repetir muchas veces para que no penséis, no me ha pasado, me va a pasar, que no, que no, que todos los síntomas no nos pasan a toda tranquilidad. Bien. Otro síntoma que hay es el aumento del peso. Sí. Claro, yo ahora estoy con la idea de perder peso y me gustaría tener el mismo peso que tenía yo hace 15 años. Claro, hace 15 años yo pesaba 60, 62, son 12 kilos menos, pero dices, bueno, 12 kilos se quitan rápidamente. Sí, cuando tienes 30 años te los quitas muy rápidamente, pero cuando tienes 55 no te los quitas muy rápidamente. Y sobre todo porque también influye otra serie de circunstancias en tu vida, que es que no solamente está ese tema principal en tu vida, sino que hay otros temas mucho más importantes y ese siempre queda en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto plano. No hay manera. Alteración del estado de ánimo. Aquí entramos en un tema muy, muy delicado. La caída de la autoestima o la baja autoestima en muchas mujeres que están en la época de la menopausia, en la época del climaterio, afecta a una de cada cuatro. No es una broma. Hay muchas mujeres mujeres que no aceptan y que no aceptan, es que es la mejor forma de expresarlo. El periodo en el que entran, en el que hay una pérdida de posibilidad de reproducción, por lo tanto dejas de ser una mujer fértil, y los cambios que hay en tu organismo no te hacen verte más joven, sino que te pueden dar la idea o puedes sentir que está preparada para entrar en la vejez. Dicho así puede sonar un poquito brusco, pero es cierto que estudios que se han hecho en muchas mujeres en esta época se ha observado que se encuentran en una época de baja autoestima y aquí, aparte de la influencia y de lo que influye nuestro sistema hormonal, que está absolutamente alterado, tenemos que hacer un esfuerzo extra para entender que todos esos cambios no nos van a devolver a la persona que éramos con 20 o con 30 o con 40 años, pero no tienen que convertirnos de golpe en ancianas de 90, con todo mi respeto a la señora de 90, que yo tengo la sana intención de llegar, ¿vale? Entonces, hay muchas mujeres que no hacen tan bien este paso en su vida y entran en una época de ansiedad, de depresión y de muy baja autoestima. Ayudan profesionales, chicas. Ayudan profesionales. ¿Qué paso está? Ayudan. También puede haber trastornos del sueño. Yo, por ejemplo, este me lo he pasado y el otro creo que tampoco. Lo del aumento de peso, sí. Alteraciones de humor. Los niveles de estrógenos que suben y que bajan, que ya no están igual que antes, que no se controla lo mismo y que en el mismo día puedes estar en la felicidad plena y más absoluta, a la ira más incontrolable, a la tristeza más devoledora. Y a mí eso me ocurre. Me ocurre y me doy cuenta y todavía no termino de controlarlo. Hay veces que estoy estupenda, 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 y cualquier detalle hace clic, me cambia el chip y entro en bucle, en la ira más profunda, que yo de pronto me encuentro en un estado de ánimo normal, ya sea en casa, en el trabajo, en la calle, en Mercadona, da igual. Estoy en un estado de ánimo normal y cualquier cosa hace que, vamos, me pongo iracunda. Esa es la palabra. O sea, me enfado muchísimo, intento controlarlo porque yo misma me doy cuenta de que no hay motivo para un enfado así, no hay motivo para un enfado así, e intento controlármelo, pero de verdad que son unos estados de ánimo, unos altibajos, unos estados de ánimo bestiales y son también muy desconcertantes porque te das cuenta que no tienes motivo para estar así, pero no puedes evitar estar así, de enfadada, enfadada con la vida. Y en 30 segundos vuelves a estar feliz o contenta o normal o tranquila. No sé, es algo que a mí no me había pasado nunca, que bueno, porque está relacionado directamente con la menopausia. El riesgo de osteoporosis es otro de los síntomas. La bajada, la llamativa bajada o descenso de estrógeno en nuestro organismo hace que los huesos se vuelvan más frágiles y por lo tanto haya mayor riesgo de ruptura de los huesos. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestro estado óseo? Pues una de las cosas que te dicen todos los médicos es que hay que hacer ejercicio, no se puede llevar una vida sedentaria y ¿qué te tiene que dar el sol? Que el sol es el que... por medio del sol es por donde mejor podemos absorber vitamina D y esa es la buena y perfecta y estupenda para nuestro organismo y es lo que debemos hacer. Hacer ejercicio, no llevar una vida sedentaria. Evidentemente una alimentación sana y equilibrada. Y tomar el solito. Tomar el solito no es chicharrarte del sol cuando está en 45 grados. No. Eso no. Ahí no te pones al sol. Pero en invierno sí, al solito, que te dé un poquito al solito. O cuando hace calor, cuando estamos en verano, por las mañanas tempranito, que está el sol todavía discreto, no está ahí pegando fuerte fuerte, pues entonces también un poquito, un cuartito de hora, 20 minutitos. ¿Vale? Vamos a ver. Otro de los síntomas llamativo, llamativo, llamativo y real es la dificultad para concentrarse. La bajada de estrógeno produce insomnio. El insomnio produce cansancio y el cansancio da como consecuencia una mayor dificultad para concentrarnos tanto a la hora de estudiar o a la hora de trabajar o a la hora de hacer cualquier cosa. Pérdida de memoria también se puede incluir en este lote, que son muy graciosas, por cierto. Y todo está relacionado con la bajada de estrógeno. Dolor en las articulaciones, dolor en el pecho, palpitaciones. Todo esto puede ser también síntomas de la menopausia. Y ahora me voy a centrar en tres o cuatro síntomas que están muy relacionados con todo lo que yo hablo en el canal, que es sobre nuestra piel, nuestro rostro, todas esas cosas. Mirad, uno de los síntomas principales con la reducción de los estrógenos es que la piel se vuelve muy seca. Muy seca. Atención, chicas y chicos. Pues todos los que me decís, Rosy, tienes una piel estupenda. Tengo una piel estupenda porque la cuido a diario, porque a diario la mismo. Entonces, si estamos ya dentro del periodo de la menopausia, la bajada de los estrógenos provoca que nuestra piel se vuelva seca, quebradiza, un tanto excémica, que parece que está ahí como descamándose. Para eso no nos queda más remedio que cuidarla y que mimarla. Limpiarla y por la noche darle nutrientes para que se recupere durante el periodo nocturno y durante el día hidratación, hidratación e hidratación. Porque los cambios hormonales que sufre nuestro organismo impiden, impiden absolutamente, que nuestro cuerpo y que nuestra piel esté como antes. La reducción del estrógeno está directamente relacionada con la producción de colágeno. Colágeno es lo que le da tersura y lustre a la piel, lo que toda la vida de Dios se ha llamado lustre. Pues se nos caen los estrógenos, no tenemos estrógeno, no tenemos colágeno, no tenemos lustre. ¿Qué tenemos que hacer? O dárselo. Si no lo tienes de dentro, se lo damos de fuera. Y así es necesario que limpiemos y cuidemos nuestra piel día a día. Con la pérdida de estrógeno y con la bajada de colágeno, de la producción de colágeno, está también relacionada la pérdida del cabello. Y también con la bajada de la producción de estrógeno, está relacionada la presión del vello facial. Mirad, en nuestro organismo también tenemos andrógenos, que son las hormonas masculinas. ¿Qué ocurre cuando baja la producción de estrógeno? Porque ya se ha parado la producción de óvulos y todo eso que ya hemos dicho. Baja la producción de estrógeno y entonces es mucho más evidente la producción de andrógeno. ¿Qué ocurre? Que esta producción de andrógeno es la responsable del vello facial. Y es por ello que a esta edad no puede aparecer vello facial. No es que no pueda aparecer, es que a mí me ha aparecido. A mí me ha salido vello facial desde que tengo la menopausia. Sí, señoras y señores. La mía provocada no solamente por cuestiones naturales, sino también por cuestiones médicas. Y en eso no voy a entrar, si no me importa. Yo he notado, sobre todo en los tres últimos años, la aparición de vello facial y os lo he comentado. ¿Vale? Os lo he comentado y de hecho estoy viendo... ¿Ya he subido el vídeo de la depilación? ¿No es verdad? Bueno, pues lo vais a tener enseguida, ¿eh? Que estaba esperando yo unas cosas para enseñarles. Entonces vais a ver cómo... O sea, estáis viendo porque yo lo he ido comentando por qué. Porque yo quería eliminar este vello facial que yo no tenía antes. Puede estar directamente relacionado también con la menopausia. Otra de las características, no. Otro de los síntomas que podemos ver son las uñas débiles. También relacionadas con el estrógeno, el colágeno, el calcio. Se nos vuelven débiles y quebradizas. ¿Y qué os he dicho yo que por qué no me quito las uñas de porcelana? Porque lo he intentado este año pasado, no. El anterior lo intenté y el anterior lo intenté. ¿Y qué ocurrió? Un auténtico desastre. Se me abrían las uñas así, a capas. No se me partían, se me abrían a capas. Y está directamente relacionado también con la menopausia. En fin. Y ahora que os he dicho los síntomas, me vais a preguntar. ¿Cuál es la solución? Yo no os puedo dar la solución. Yo no soy médica. No soy científica, vuelvo a decirlo. Entonces, dependiendo de los síntomas que tengamos cada una, que tengáis cada una, tenéis que ir a vuestro médico de cabecera y que os vais directamente a vuestro ginecólogo y que os recomiende qué es lo que tenéis que hacer para mejorar vuestro estado de salud y evitar esos síntomas que os está dando la menopausia. No soy yo la que os tiene que decir qué es lo que tenéis que hacer porque no era esa la finalidad del vídeo. La finalidad es saber todos los síntomas que nos podemos encontrar. Seguro que hay alguno más que me he dejado por ahí en el tintero o en Google. Cualquiera sabe. Pero yo lo que quería era presentaros una cantidad de síntomas increíbles que tenemos las mujeres que nos pueden afectar cuando llegamos a la época del climaterio y que tenemos que vivir con eso. Y sobre todo, quería llegar a este punto. Este punto en el que no podemos desanimarnos y no podemos pensar que nuestra vida ha terminado por tener la menopausia. Porque, aparte de tener un órgano reproductor, tenemos más cosas en nuestro organismo. Es decir, que si nuestro órgano reproductor para de funcionar porque le toca parar de funcionar, tenemos que asimilarlo como algo natural y seguir funcionando en nuestra vida. Porque nuestra vida tiene muchas más cosas que simplemente nuestro órgano reproductor. Creo que me estoy explicando bien, pero por si acaso le voy a dar otra vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos podemos obcecar solo con la idea de, bueno, ya no puedo tener hijos. Claro que ya con 55 años, con 60, ya no, ya no se tienen hijos con esa edad. Bueno, que hay gente que los está teniendo y hola ahí, ¿eh? Pero que si ya los has tenido, pues ya los has tenido. Quiero decir, esto es un tema muy peliagudo, muy peliagudo. Que si entramos en una época en la que ya no vamos a tener hijos, pues no pasa nada. El no tener ya la posibilidad de tener hijos solo afecta a eso, a la posibilidad de tener hijos. No a 2.000 millones de cosas más que podemos hacer en la vida. Ahí es donde yo quería llegar. Que vale, que no puedo tener hijos. Vale. Que tengo sequedad vaginal, te va un médico y te recomienda crema, o sea, solucionado. Que tengo inicio de osteoporosis, nada. Hacer ejercicio, tomar el sol, solucionado. Vida sana, alimentación sana. Por cierto, yo una de las cosas mejores que he hecho en mi vida ha sido dejar de fumar. Os lo he dicho ya varias veces, ¿verdad? Pues a principios de abril he hecho 8 años que dejé de fumar. Soy una campeona. En la vida pensé que iba a ser capaz de hacerlo. Bueno, entonces, todos los síntomas que tenemos en la menopausia son desagradables, son incómodos y no nos gusta pensar que son como consecuencias. Pero bueno, sí son como consecuencias. Una vez que sabemos que es lo que nos ocurre, vamos a poner la solución. Lo que no podemos es meternos en un caparazón y decir, ¡ay, qué penita me doy a mí misma! No, eso no lo vamos a hacer. Aquí somos una placita de chicas fuertes, potentes y estupendas. Y entonces, ¿eso no lo vamos a hacer? Vamos a tirar para adelante, vamos a decir, ¡qué monas somos! Pues si antes no me podía poner... Si antes me podía poner la 38, ahora me voy a poner la 42. Y no pasa nada, porque ahí está ya 42 para que yo me ponga. Palucir este cuerpo, palucir esta cara, palucir este pelo, palucir esta uña. Palucir todas esas cosas. Y para tener objetivo y para tener ilusión por la vida. Y no podemos dejarnos llevar por esos estrógenos malignos y malvados que se han ido y que ya no se producen en nuestro organismo y que nos tienen así un poquito pa' ya y pa' acá. Pues nosotros tenemos que intentar controlar ese pa' ya y pa' acá y estar siempre pa' acá. Ya me he explicado bien. Aquí es donde yo quería llegar. A que tuvierais mucho ánimo, que no os preocuparéis por los síntomas que tenemos en la menopausia, que tienen solución, que los médicos y la ciencia avanzan muchísimo y que vayáis a vuestro médico, vuestro ginecólogo y que os dé las pautas que tenéis que seguir cada una según los síntomas que estáis sufriendo cada una. Y ya está y no pasa nada más. Y las personas que están todavía en edad fértil, pues que piensen que les va a tocar también llegar a la menopausia. O sea, ¿por qué esto es así? Y si no llena, peor pa' ella. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Mucho peor. Bueno, chicas, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido interesante. Muchas habéis sido las que me habéis preguntado por la menopausia y por cómo enfrentarnos a ella y cuáles eran los síntomas y que si los dolores y que si lo otro eran a consecuencia de la menopausia. Pues sí, la menopausia y el climaterio, que es lo mismo, tiene mucho, mucho, mucha sintomatología porque hay alteraciones hormonales en nuestro organismo y entonces eso se exterioriza. Pero nada que no sea controlable y nada que nos afecte tanto como para dejar de tener objetivos y metas en nuestra vida. Eso es primordial. Y también la actitud con la que nos enfrentamos a esos síntomas. ¿Que estoy más gorda? Pues sí. ¿Y qué? Ya estuve más delgada. No pasa nada. ¿Os habéis dado cuenta lo poetisa que estoy últimamente? Estoy por flipar. Estoy por piso. Muchos besos a repartir. Cada cual y cada quien que coja el suyo. Os deseo que seáis súper felices y nos vemos muy prontito, muy prontito en el siguiente vídeo. Au revoir.